El actor Dani Rovira nos mostraba en una red social cómo temblaba su perro con el ruido de los petardos. En Argentina, Maggie moría en los brazos de su dueño por un infarto provocado por el estruendo de la pirotecnia. Son algunos de los efectos que causa este tipo de detonaciones. Temblores, ansiedad, taquicardias, infartos, incluso llegar a la muerte. Porque esto es lo que ocurre cuando un animal escucha un petardo. Salen en estampida, sin ningún control, con todo lo que ello conlleva. El riesgo de provocar un accidente de tráfico, de ser atropellado y de perder la vida. Pero el fuerte ruido no solo afecta a los animales domésticos, también a todos aquellos que viven en las calles. Imagínate un gato de la calle donde puede correr kilómetros sin fin, donde todo para él son peligros. Así encontramos nuestras ciudades, repletas de esta pirotecnia que necesita autorización para lanzarla según las ordenanzas municipales. Lo que no podemos llegar a entender es por qué se fomenta la venta de este tipo de material, si realmente está prohibido o sancionado su uso. Unas deflaraciones que no solo afectan a nuestras mascotas, también hacen sufrir a las personas mayores o con autismo. Por eso son muchas las campañas que dicen no a la pirotecnia. ¿Sabías que por los petardos los parros cargan trauma durante toda su vida?